El día de hoy les voy a enseñar a preparar unas ricas y sabrosas pechugas enchiladas. Entonces para las pechugas necesitamos guajillo, chile ancho, nada más 3 piezas de chile ancho, 3 pimientas, 3 clavos, 1 cucharadita de comino, 3 dientes de ajo, 1 cebolla mediana, sal, orégano, pero si no tienen orégano no se preocupen, y vinagre de piña casero, que ya por ahí está el video que ya les enseñé como prepararlo, y agua, y entonces aquí están las pechugas de pollo, las pedí en bistec. Son en bistec las pechugas, y aquí las voy a enseñar. Entonces lo primero que voy a hacer es a remojar mi chile con agua caliente. Vamos a juntar los chiles, a remojarlos unos minutitos acá, para que estén blanditos y se puedan moler fácil. Entonces, a que se remoja mi chile voy a moler mis ingredientes. Es el ajo, vamos a agregarlo a la licadora, la cebolla, el orégano, ya está molido, es muy poquito orégano que se le agrega, la mitad de la cucharadita. Sal, una cucharada sopera de sal. Entonces, agregamos el comino, agregamos las pimientas y los clavos, y con el vinagre de piña, molemos los ingredientes. Ya si es muy poquito vinagre, debe de ser poco vinagre, porque está fuerte, pero si no me lo gana moler, le pongo tantita agua. Pues, como podrán ver, ya mis ingredientes ya están molidos. Ya se los agrego aquí a lo de las pechugas. Y ahorita voy a moler mis chiles. Ya están remojados, con su misma agüita los voy a moler. Y quedan bien sabrosas las pechugas de pollo. Ustedes, como podrán ver, el guajillo y el chile ancho ya está molido, vamos a agregarlo aquí mismo, donde agregamos los ingredientes. Y ahora lo que hago es revolver todo. Como ya llevaba la sal, ya llevaba todos los condimentos. Les digo, si no tienen orégano, no se preocupen, ponganle nada más lo demás. Estas pechugas las pueden dejar, para ir comiendo cuando no hay algo que preparar rápido. Las podemos tener ahí en un topper, ya sea en el refrigerador o así nada más. Como tienen vinagre y sal, ya no se echan a perder. Como así quedan las pechugas. Entonces, si ustedes desean ponerle aceite a su sartén y si no, nada más se puede asar al vaporcito. Pero, como acá, mijo, si le gusta con grasita, le voy a poner una poquita de grasa. Le vamos a poner nomás dos cucharaditas de grasa. Que es aceite, ¿verdad? Entonces, ya está caliente el sartén. Como les digo, esto les dura, ¿por qué? Porque ya tiene sal y vinagre. No se les echa a perder, así lo pueden dejar una semana y no... No se les va a poner un poco más. Por gran vez, ya la pechuga ya está cocida. La dejé cocer como por 8 o 10 minutos. No están gruesos mis pechugas. Ahora sí que grandosas y yo que nada más. Un poco nos se antoja. Pues miren, es todo por hoy. Y ahora sí que los invito a que las preparen. Que están bien sabrosas y no les hace daño para nada este vinagre. Porque, como les digo, es vinagre hecho en casa de piña. Y por hoy es todo. Gracias por todo. Gracias por ver el video.